¿La actitud, la argumentación, la articulación del fiscal Luciani, especialmente, en los alegatos de los fiscales? Sorprenderme, no. De hecho, creo que cuando, en diciembre del año pasado, cuando a mí me citaron a prestar declaración testimonial en ese juicio, habíamos tenido una entrevista y me habías preguntado cómo veía el actuar de los jueces y los fiscales. De ese tribunal. Exactamente, y la respuesta es que yo te había dado que en base a cómo había preguntado el fiscal y las reacciones de las defensas, se notaba que el fiscal tiene un objetivo claro. Para que se entienda, un alegato del Ministerio de Públicos Fiscales se basa en dos cosas, hechos y derechos. Lo que estamos viendo acá es la descripción de todos aquellos hechos que, a criterio del Ministerio Público Fiscal, configura el ilícito que se le está enrostrando a los imputados. No me parece novedoso desde el punto de vista de que estuve ahí, de cierta manera. Lo que sí es, no tenía noción de algunas cosas burdas que pasaron. ¿Por ejemplo? Y el caso de la ruta 288, me parece que el Estado presupueste un metro ochenta y ocho de talud de una ruta y sea menor a diez centímetros y el Estado oferta y paga. Se hizo hasta cierto punto y nunca se verificó, pero se pagó la totalidad de eso. Bueno, de hecho, vos, en tu declaración del 8 de abril de 2016, ya un poco planteás un panorama que era bastante parecido a lo que se mostró en vialidad. Austral Construcciones no tenía la capacidad técnica y financiera, dijiste vos en tu declaración, para adjudicarse semejante volumen de obras y aún así se las adjudicaban. Hablaste de cartelización y digitación de las adjudicaciones. De realización de UTEs, Unidad Transitoria de Empresas, para que Austral se haga determinadas obras. Utilización de gastos y servicios ficticios para sacar del giro comercial los sobreprecios de las obras. Re-determinaciones de precios y certificados de ajustes por inflación para acrecentar el volumen cobrado. Y la relación entre Lázaro Baez y Néstor y Cristina, en cuanto a la participación de este circuito con Baez. ¿Por dónde te gustaría empezar? Es que básicamente esto es un todo. Este grupo de causas tiene un problema, es que es, a mi manera de verlo, es que se tendrían que haber juzgado todas en un mismo proceso y en un mismo momento. Una mega causa. Exactamente. Los jueces te dicen que no se hizo la mega causa porque hubiera tardado un montón las recusaciones. Algunos dicen que es mejor que sean separadas para que después terminen confluyendo en una mega causa. El problema es que ese criterio está bien aplicado, en cierta manera. El tema es cuando un criterio se vuelve ominoso para un imputado y con el fin de la película se van a dar cuenta de que esto genera una serie de problemas. Porque nosotros tenemos una sentencia de los hechos de lavado del lavador, que sería Baez. ¿Y el delito precedente? Pero el delito precedente se está juzgando ahora. Entonces, para la configuración del delito de lavado tenés que tener un nexo causal con el delito precedente, que es este. Y este no tiene sentencia todavía. Pero por lo menos en mi caso se vuelve completamente ominoso porque esto yo lo he creado en el 2016, pero lo que vos estás diciendo ahora no se tomó en cuenta a la hora de valorar mi aporte. Ahora, vos no tenés ninguna duda que Cristina sabía de todo esto, ¿no? La teoría de que ella estaba por encima y que no estaba en el detalle es absolutamente falaz. El mejor ejemplo lo podés poner con el tema de José López. Te lo voy a llevar a lo más sencillo. Un día vos viste en la tele que había un tipo que pasó por un convento con 9 millones de dólares en bolsos y 3 armas largas. Ese era el subsecretario de Obras Públicas. Si ese tipo tenía 9 millones de dólares, ¿quién era el jefe de él? Claro. Debido en ese momento. Sí. Ministerio. Listo. O sea, vamos... ¿Quién arriba de Debido? El sentido común a vos que te marca. Que el segundo de un superministro hacía negocios solamente con el empresariado. Hasta ahí, bueno, vamos a ponerle un manto de dudas. Sí. Ahora, arranca este alegato y te encontrás que en la apertura del iPhone del subsecretario, el subsecretario le habla, por ejemplo, con el presidente de Ustras Construcciones, que es el segundo de Lázaro. Por decirlo de una manera en la empresa. Sí, Julio Mendoza. Que le está diciendo, la jefa va a hablar con tu jefe. La jefa, ¿quién era? Cristina, nombre de apellido. Sí. ¿Y el jefe quién era? Lázaro Báez. Entonces, ¿cómo el... A ver, el segundo no puede hacer las cosas solo. Ahora, después, si te querés comer el verso de que se presenta, previo a una candidatura de elecciones, la actual vicepresidente, diciendo que José López fue la persona más odio en su vida, y toda esa sandez que contó, y bueno, son cinco más que aparte. En un alegato, el sentido común no se aplica. El sentido común es hecho y derecho. Cuando vi los bolsos de López, lo odié. Vos que solés charlar de estas cosas, supongo, ¿no? Porque estuviste metido en el medio de varias causas. ¿Por qué López hizo lo que hizo? ¿Tenés una teoría vos? ¿Por qué López fue al convento? ¿Es cierto que él pensaba que lo estaban siguiendo? Eso es lo que se dice. Que fue una cama, que no fue una cama. A los efectos prácticos no importa. Vos viste muchachitas juntas, ¿no? Varias veces. Bueno. Tipo, ¿cómo vas a tener nueve palos en la casa? Nueve millones de dólares. Y no es toda la que tienen. Bueno. Nadie tiene todo en su casa. Pero es un montón de espacios, ¿no? De bultos. También, pero es ínfimo en relación a la cantidad de presupuesto que manejaron. Ínfimo. Creo que por ese monto se lo juzgó por el requisimiento ilícito solamente. ¿Qué querés decir con eso? Que no es nada. Yo entiendo el morbo de la gente, el cuánto, cómo. Hoy nueve palos en la Argentina es como... Es un infierno, pero claro, no es nada. En cualquier parte del mundo nueve millones de dólares es mucha plata. Ahora, yo te digo. En una causa con sentencia se encontró un circuito con 55 millones de dólares en Europa. ¿Te parece más plata que nueve? Sí. Sí, claro. Bárbaro. Es lo que denunciaste vos, ¿no? Bueno, estoy hablando de lo que se corroboró. Ahora, pero después en blanco el Tribunal de Tazación de la Nación certificó que el patrimonio de BAE superaba los 205 millones de dólares. Que hoy son, para que te des una idea, cerca de 59 mil millones de pesos a dólar contado con liquidación. A propósito de eso, en el primer punto que vos planteas en tu declaración, Austral Construcciones no tenía la capacidad técnica y financiera para adjudicar semejante volumen y aún así se las adjudicaban. Fíjate lo que dijo sobre este punto el fiscal Luciani. Las empresas del grupo actual presentaban las mismas, escuchen bien, las mismas planillas de equipos para obras de diversa complejidad. Se pudo corroborar que Austral Construcciones presentó exactamente, exactamente la misma planilla para las cinco obras, que iba a realizar de manera simultánea en distintas rutas nacionales dentro del territorio. Acá podemos ver las distancias, señores jueces, fíjense las distancias que hay desde un lado hasta el otro. Mismas máquinas, mismas máquinas. El mapa nos muestra las distancias entre cada una de las obras por remediación de canteras que se realizan de manera simultánea. Y esto refleja la imposibilidad de realizar con esos equipos los trabajos encomendados. Y refuerza, y refuerza la idea de este Ministerio Público en que en rigor de verdad las canteras fue otra de las grandes mentiras. Y que tuvo como único fin extraer ilegalmente recursos del Estado. Podemos observar la planilla. Podemos ir observando las distintas planillas. Y se puede observar que en todos los casos, en todos los casos, se repetían las mismas máquinas. Qué impresionante esto, ¿no? Porque uno no, quizás se sabía, pero mostrado así es muy brutal, ¿no? El tema es que lo que se está juzgando acá es un delito, si bien es un delito penal, básicamente son expedientes administrativos. El expediente administrativo tiene una particularidad cuando vos lo analizás desde el punto de vista de la administración fraudulenta. Es que no es más que una serie de papeles que pasan con firmas. O sea, para que se entienda, que la gente lo entienda. Si yo soy Lázaro Báez, levanto un teléfono, sí, necesito adjudicarme esta obra. Es tan simple como un tipo se sienta en la computadora, ve, me cierra el presupuesto que tengo asignado, sí. Escribo un pliego, sé cuándo lo escribo, cuándo lo licito, cuándo oferta y quién se lo adjudica. Es un delito documentado. Claro, exactamente. Un delito documentado. No está más que es un grupo de papelitos. Que eso hace que se apreten determinados botones en determinadas áreas de entes del Estado que hacen ganó, perdió, se paga, se sale, se redetermina. Bueno, y que después vuelva ese dinero a la familia Kirchner. Esa es otra cosa, esa es la parte que más te mancha los dedos, que es la causa nuestra, la que yo partí. La ruta del dinero acá. Exactamente. ¿Y qué es este mapa, Silvina, que tenemos acá en la pantalla? Bueno, mirá, el mapa... Es vinculado a lo que decía Luciani recién, ¿no? Claro, y nosotros lo presentamos, ¿te acordás? Ah, sí, en la cornisa. Exactamente. En abril de este año mostrábamos esto que decía Luciani, cómo Lázaro Báez presentaba el listado de las máquinas, tiene que presentar qué máquinas, patentes, si se tratan de camiones, etcétera, y las presentaba en las mismas obras. Entonces acá nosotros mostrábamos cómo, por ejemplo... Perdón, los cartelitos en azul son las obras que recién detallaba Luciani. Los cartelitos en azul serían las obras simultáneas, abril, 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 a las que hacía mención Luciani. Exactamente, todo es del 2007, y fíjate la distancia, 85 kilómetros, 50 kilómetros, 600 kilómetros, después tenemos otros que nosotros fuimos encontrando... Perdón, Silvina y Leo, para todas esas obras presentadas en el mismo listado de equipos, además de chorro era medio bruto, ¿no? No, ese es el tema, no es que son brutos, son impunes, porque es la facilidad que te da la administración, o sea, vos para que este delito se cometa necesitas dos cosas, voluntad de quien representa al Estado y quien ejecute el trabajo. Vos decís, esto es bruto, no, esto se llama impunidad, es tan simple como decir que armo cuatro, cinco, hay cinco, seis, seis expedientes administrativos que son concomitantes en el tiempo, que solamente con una firma de un verificador lo que te dice es listo, te da la capacidad, no importa por qué, importa por qué en realidad, por qué, porque la máquina que usaste allá, 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 y allá, y allá, no se puede usar a la vez. Eso es lo que a vos te determina tu capacidad técnica y financiera, porque si no, cuando vos hablas de capacidad técnica, ¿qué significa? Por más que la empresa sea de Lazaro, Baez o de Pendorcho, no importa quién, la capacidad técnica lo que a vos te da es la cantidad de pesos que vos podés certificar con tu capacidad de obra. Entonces, si yo tengo una empresa, independientemente de cuál sea el nombre, si yo tengo cuatro máquinas para mover suelo, no puedo tener diez obras. Exactamente. Y hacerme el resumen de esto, Silvina, así se termina de entender. Bueno, mira, te lo voy a contar claro, es la misma metodología que utilizaban en los hoteles. Acá las máquinas tenían que hacer 500 kilómetros o 600 kilómetros para estar en el mismo tiempo en diferentes obras, hasta 800 kilómetros de distancia. ¿Y por qué decís que es la misma metodología que los hoteles? Bueno, porque Lazaro, como le funcionó en este caso, acordate que cuando alquiló los hoteles, también decía que los operarios de las obras hacían 800 kilómetros para ir a dormir en los hoteles de Cristina y volvían a la obra. Entonces, le servían. Esto que decía Leonardo Fariño es muy importante. A ver, estos expedientes, seis, siete expedientes, lo veía la misma persona. Entonces, la misma persona tenía que darse cuenta dentro de Vialidad que le estaban presentando las mismas máquinas para diferentes obras y que era imposible en el tiempo. Y el último dato, acordate que te conté también cómo era un único inspector que también había estado tres veces, en el mismo día, en tres obras diferentes, las había controlado y había dicho que estaban correctas. Ahora, estaban todos entongados. Un día me acuerdo que te fuimos a hacer, yo creo que fue el día que te fui a entrevistar y que te amenazaron, o que te amenazaron, ¿no? Un día que te fui a entrevistar, cuando me dijiste, Cristina sabía, Julio Bebido sabía. En realidad, pasó una cosa muy particular que pasó ahora, página 12 y el destape. Yo el martes estuve en Leónico y conté que, paradójicamente, cuando estábamos hablando de cómo era mi vida siendo testigo protegido, yo tenía que dar una nota con vos y previamente iba a declarar. Y no me acuerdo si uno o dos días antes, yo recibo una amenaza por medio tuyo, pero no porque vos me amenazaste a mí. Me habían mandado un mensaje diciéndome, o a vos, no me acuerdo bien cómo fue el tema, que la denuncia está hecha, de que se cuide de las hijas, que no sabía si era tuyo o del fiscal Marijuán en ese momento. O del fiscal Marijuán, sí, sí, sí. Que obviamente, página 12 dijo que me amenazaste vos a mí, está acá en todo lado. Tienen un poquito de confusión los chicos, ¿no? Dicenme, yo soy un gran consumidor de página 12 los domingos para el asado, sobre todo. Para divertirse, ¿no? Sí, exacto. Ahora, yo te quiero mostrar, ¿me pones a Diego Cabot? Diego Cabot es el periodista que investigó los cuadernos de la corrupción, entrevistado por Luis Navarresio. Diego Cabot es muy preciso, muy elegante también para explicar. Y explicó, planteó una teoría que yo se la escuché a otro empresario. Diego Cabot dice que la fuente que le dio esa información es un empresario. Yo no sé si son los mismos empresarios porque él cuida su fuente y yo cuido la mía. Pero fíjate, la teoría es que la familia Kirchner en su momento había acumulado, pesito más, pesito menos, 5.000 millones de dólares en efectivo. Mirá. ¿Cómo puede ser que venga el campo y me voltea a mí? Si yo tengo más plata que todo esto. Entonces hubo alguien que le dijo, mirá, Néstor, si vos tenés 5.000 millones de dólares en efectivo, sos Pablo Escobar. Si tenés 1.500 en blanco, te sentás en esa mesa. Él necesitaba entrar a esa mesa en blanco. Si vos, o sea, con 5.000 millones en efectivo, en dólares, en fajos, terminás como Pablo Escobar, cuenta la serie, no sé si será verdad o no, tirando y calentándote una noche que no tenés calefacción porque ya no sabés a dónde ir con fajos de dólares. Pero no te sentás en la mesa de los que definen el rumbo del país. ¿Se entiende, Leo? Sí, el ser y parecer es eso. ¿Y es posible esto? Para mí es mucho más. Para mí es mucho más. Y lo que pasa es que ya el hablar de cuánto es anecdótico. Yo creo que hay que dar un giro ya a toda esta situación, que es la de ya 5.000, 10.000, 50.000, 60.000. Es lo mismo. Es que me puedo llegar, y creo que me quedo corto. A ver, en Vialidad se están estudiando 51 expedientes, lo cual la acusación va a venir sobre 5 obras expeditadas. 5. Y estamos hablando de un solo empresario. ¿Y en el área de Vialidad? Estamos hablando solamente de las Arbáez. Bueno, Julio Baroro suele contar... Tenés cuadernos... Julio Baroro suele contar que cuando alguien que quería meterse en el negocio de los casinos, se quería meter... Y va a decir, tenés el negocio de los casinos... Néstor le va a decir, si no es más de 100 dólares por slot... Por maquinita. Por maquinita, no, que ni siquiera se... Tenés el negocio del juego, tenés el negocio de las comunicaciones. Yo siempre digo, donde hay un negocio en el cual vos necesitás la veña del Estado... La veña en el buen sentido, ¿no? Digamos, necesitás... Sí, 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 el permiso, la actualización. El permiso del Estado, tenés un negocio. Es así. Si no, no jugás. El sistema era así. Obviamente, es muy difícil que te lo digan. Hay algunos que en Causa Coderno lo dijeron, pero con el paso del tiempo, con el cambio de gobierno, con la vuelta de Cristina y demás, empezó a ir un poquito para atrás. Pero lo que queda claro es que el negocio era así y si no, no participaba. Te lo dice él mismo, Lázaro, en una entrevista que se lo dio a la suya, se lo dijo. Yo lo utilicé en mi alegría, en el video, diciéndolo al tipo diciendo, esto no termina en Lázaro Báez, investigué en toda la obra pública. ¿Cómo fue Luisito Basuya? ¿Está por ahí? Fue el día en agosto del 2016 en el que Lázaro Báez anticipó lo que iba a pedir Luciani, porque él pedía investigar toda la obra pública. Decía, a mí, yo no me di las obras, había un presidente, había un congreso, había un ministerio de planificación. Bueno, Luciani le dio la razón. Y otra frase muy linda que dijo fue, a mí no me dieron fichitas de casino para hacerme rico. Hay un linterno ahí, ¿no? Claro. Lázaro Báez... Vos mirá qué particularidad que tiene que ver con lo que dijo Cabot, por eso yo te respondí ser y parecer. La gran diferencia entre Lázaro y Cristóbal es que uno sí se puede sentar en esa mesa, pero uno tiene demasiado blanco, el otro tiene demasiado negro. ¿Me esperás unos segunditos? Hacemos una brevísima pausa y seguimos conversando. Yo tenía una pregunta para vos que tiene que ver con, ¿dónde están ahora Lázaro Báez, Martín Báez? Y a partir de vialidad, ¿cómo puede terminar Lázaro Báez y cómo la ves defendiéndose a Cristina, vos que estuviste entre abogados y conoces a más de uno?